Hola mi gente y bienvenidos a un nuevo vídeo. El vídeo de hoy trata de mis Roars Jules Self Challenge favoritos. Exactamente. Aquí van a aparecer todos los vídeos que salgo yo bailando con ropa muy diferente. Sí, camisetas muy diferentes. He repetido alguna, pero bueno, no pasa nada. Lo importante es que he hecho el vídeo, porque este vídeo os lo digo a vosotros. Sobre todo, la canción del final, que esa no está en la lista, pero os la quiero dedicar a vosotros. Así que van a salir todos, 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 todos hasta el final. Y la última canción, esa, os la voy a dedicar a vosotros. Así que, no me enrollo más y ¡vamos a empezar! ¡Suscríbete al canal! Vivo más tranquila, no hay nada más cansado de ser mentira y mentira. Soy una frijosa porque vivo del cuento, cuenta la leyenda que no tengo ni la ESO. Desinteresas de la vida que llevo, solo te la cuento para ganar dinero. Vivo más tranquila, no hay nada más cansado de ser mentira, no hay nada más cansado de ser mentira. Si tú la ves fina y la niña muere, me quieres superar, pero no, 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 no puedes, no, 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 no. Vente a bailar, si tú no puedes, no, 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 no. Vente de deshumanizarme a su sanguí, pierdo su número, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!